El nuevo número en Revista La Tecla y en esta oportunidad la nota de tapa es el listado de obras en stop en la provincia. Es que en este territorio son 860 los trabajos financiados por el gobierno nacional que se encuentran en etapa de ejecución y no hay certezas de si continuarán o no. Entrá a la tecla info y conoce el detalle de cada uno de ellos, el porcentaje de avance y el costo estimado de su finalización. Y acá pegadito algunos buenos momentos que nos deja la biblioteca del internet como el de estos pibitos que estaban streameando y se enteran que 300 usuarios los seguían en directo o estos perros que encontraron en la playa un juego que al menos yo nunca había visto o loros, cotorras, en realidad son dos videos, unos que se bañan al lado de una cuneta en un charquito, está bastante lindo y otro que se organiza la comunidad cotorril y se roban sobrecitos de mayonesa. Todo esto pueden encontrar en Revista La Tecla, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes. ¡Muchas verduras! ¡Vamos, vamos los pibes! Vamos, vamos los pibes 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 Amigo, vete Es una película Es si yo No, no, qué capo No, chupa lo más, no le roben No, no le roben Ahí está Uy, se cayó Ah, cuatro No lo puedo creer No, me has olvidado hasta ahora Esto se lleva un ketchup Ay, es muy tío